El 2020 ya se acabó y aunque para muchos pudo haber sido un año difícil, un año de problemas, un año de buenos resultados, un año de aprendizaje como tú lo quieras ver, el 2021 está aquí y por esto mismo te voy a compartir cuatro consejos que para mí son los mejores y los que me han ayudado a poder cumplir mis propósitos de año nuevo sin dejarlos de hacer la segunda semana de enero como pasa en muchos casos. El primer consejo que a mí me ha servido bastante es dejar de pensar en grande y empezar a pensar en pequeño, es decir, ten bien marcada tu meta pero cada día haz algo que contribuya a que esa meta se pueda cumplir, eso no significa que tal vez en un mes pudiste haber cumplido tu meta, tal vez tu meta se va a tardar más de un año, tal vez se va a tardar tres meses, no lo sé, pero vas a ver que cada día va a ir ayudando poco a poco a que se pueda cumplir. Algo que más te puede ayudar es compartirle tu meta a alguien más, no te la quedes para ti mismo, se la puede decir a alguien de confianza, se la puede decir a tu pareja, se la puede decir a tu familia, a tu mejor amigo, como tú lo quieras ver, pero esto te va a ayudar a que te comprometas con alguien más y contigo mismo y esto también te genera una presión en querer lograr esa meta ya que se la dijiste a alguien más. Si lo que tú batallas es en ser constante o disciplinado, lo que yo te recomiendo es que crees mini metas que vayas logrando y al final tener tu meta final para que cada vez que logres una de estas pequeñas metas o mini metas, te des un premio, te des un regalo, te des una recompensa, puede ser un videojuego que tú quieras jugar, una ropa que te guste, una comida que te guste y que te quieras invitar tú solo. Esto va a hacer que el camino sea muchísimo más interesante y satisfactorio y al final vas a estar cumpliendo tu meta. Y por último, yo te recomiendo que no te hagas más de 5 metas principales o generales en el año, ya que si te haces 10, 15 metas por año, no vas a poder dedicar tu tiempo muy, muy bien a cada una de ellas, por lo cual no vas a poder lograr tal vez todas. Entonces, si te dedicas a 3, a 2, a 5 máximo, que es lo que yo te recomiendo, muy posiblemente sí vas a poder lograr todas las metas que tú te propongas este 2021. Entonces, si te gustó el video y estás aquí en Instagram, no olvides seguirnos en nuestro podcast que tenemos en YouTube, ya sabes, nos puedes encontrar como con pocas palabras. También estamos en Spotify por si solo nos quieres escuchar. Si estás aquí en YouTube y no estás suscrito, no olvides suscribirte a este canal donde vamos a estar subiendo otro tipo de videos que sé que a ti te van a gustar. Vamos a subir tutoriales, vamos a estar siguiendo con el podcast, dándole con todo. Entonces, se vienen muchísimas más sorpresas. Para que no te las pierdas, pícale la campana, pícale suscribirte y pues nos vemos en otro video. Y con pocas palabras, te desea un feliz año nuevo.